hola amigos cómo están bienvenidos bienvenidos sean nuevamente a otro nuevo vídeo con nueva información que nuevamente está envolviendo al señor daniel bisoño de verdad que no sé cómo va a terminar el año este señor porque sin duda alguna está comenzando a sacar salir mucha puerquesa digamos como que acaban de destapar la alcantarilla de el tema ventaneando y de la empresa a la que pertenece este programa porque digo esto resulta que en este momento están dando la noticia de que la mano derecha de pati chapoy lo acaban prácticamente de despedir o sea lo corrieron lo acompañaron a la puerta de la empresa y le dijeron gracias por tus servicios adiós y esto que generó que fue lo que pasó después de esto bueno resulta que andan diciendo que a este señor prácticamente lo echaron porque se dedicaba a pues ahí andar de quisquilloso vamos a llamarle la palabra quisquilloso para no utilizar la otra palabra con los jovencitos y jovencitas que iban a esa empresa a realizar sus prácticas andaba de rabo verde con todos los jovencitos y jovencitas que llegaban a la empresa a este pues pues hacer sus prácticas no que generó esto resulta que al parecer según lo que se anda comentando este señor llegó a increpar llegó a ahí andar de quisquilloso con alrededor de 180 jovencitos durante todo el tiempo que estuvo en esa empresa y como era una persona muy poderosa dentro de la empresa pues nunca nadie había denunciado absolutamente nada porque no le iba a pasar nada porque todo mundo le le tenía digamos respeto o miedo y lo triste y lo feo y lo asqueroso es que al parecer la señora patty chapoy tenía conocimiento de que este señor se dedicaba a hacer ese tipo de prácticas dentro de la misma empresa y toda la vida lo ocultaron también porque puse el título de daniel bisoño resulta ya saben ustedes que el señor daniel bisoño pues ha estado involucrado en muchos casos de que él anda también con jovencitos bueno pues también lo están involucrando en este tema que también están diciendo que daniel bisoño llegó a estar presente mientras que este señor pues no se tenía un grupo de jovencitos ahí dándoles no sé a consejos de cómo llegar a ser un empresario y ese tipo de cosas pero que daniel bisoño llegó a escuchar que en varias ocasiones como este señor pues andaba ahí de quisquilloso con los jovencitos la cosa está poniéndose color de hormiga puesto que se ha destapado la alcantarilla de este tema que tiene que ver con el tema de ventaneando o sea que tiene que ver con patty chapoy ahora qué va a pasar con patty chapoy qué va a pasar con daniel bisoño andan diciendo también los rumores que se andan comentando entre los medios es que probablemente o casi es un hecho que alguien del programa de ventaneando un conductor del programa de ventaneando podría perder su trabajo y si analizamos bien la situación el único nombre que aparece en todo esto el que más probable pueda sufrir de un despido de repente le digan sabes que adiós es daniel bisoño ya que el señor daniel bisoño pues sabía también de todo esto que hacía este este señor yo creo que a daniel bisoño ya no le conviene estar metido en este tipo de situaciones hoy en día ella por su enfermedad así como está yo creo que mentalmente debe estar muy cansado debe estar muy muy agotado como para que ahora caiga en una polémica de este estilo no y es una polémica fuerte porque están involucrando a jovencitos según se ha mencionado también que la empresa creo que tiene una área en la que si alguien puede ir a quejarse puede ir a meter una denuncia o los este los llaman para que digan qué fue lo que pasó hoy en día que este señor ya no se encuentra en la empresa al parecer eso es lo que quieren hacer quieren reunir a todos los jovencitos que pasaron por una situación de estas con este señor con el que era la mano derecha del señor de la señora pati chapoy quieren reunirlos y a ver si de alguna manera alguno eh quisiera meter alguna denuncia imagínate tú si de todos los que se han hablado que se habla que fueron alrededor de ciento ochenta jovencitos que fueron a hacer sus prácticas allá que todos ellos levanten una denuncia en contra de este señor va se va a volver una locura y lo que están temiendo también es que eh también puedan llegar a denunciar a pues a pati chapoy al señor daniel bisoño porque ellos también tenían conocimiento de lo que hacía este señor hasta en este momento no ha habido ninguno de todos los jovencitos que pasaron por esta situación ninguno de esos jóvenes pues se sabe que haya metido una denuncia como tal ante las autoridades pero yo creo yo creo que deberían si la empresa quiere mantener ese prestigio ese respeto deberían deberían de tratar de ayudar a estos jóvenes a que interpongan sus denuncias si eh realmente pasaron por una situación así con este señor no porque el señor sea una persona o era una persona muy poderosa dentro de la empresa pues podía hacer todo de lo que se está hablando eh con los jovencitos que simplemente iban a esa empresa hacer sus prácticas porque tenían el sueño de eh llegar o aparecer en la televisión ya saben ustedes que en esas empresas se habla que muchos artistas de ahí muchos este actores de ahí pues han logrado llegar allá arriba han logrado llegar hasta allá arriba eh haciendo cosas que le han pedido sus este sus jefes no se habla mucho de eso ahí ahí tenemos a Galilea Montijo que todo mundo dice que ella pues no está ahí o tiene el puesto que tiene hoy en en acá en en esta otra empresa simplemente por haber hecho el trabajo que ella hace aunque ella dice que sí que ya ha llegado ahí donde está porque ella se ha esforzado eh todo lo que ha podido para poder lograr el puesto que tiene la otra Andrea Legarreta es otra de la que se ha hablado mucho que también se dice ya escuchamos todos los rumores ya todo el mundo está informado acerca de cómo es que Andrea Legarreta llegó a tener ese puesto eh en ese programa que hoy en día es inamovible Andrea Legarreta hasta tal grado que Andrea Legarreta tiene el poder de decidir quién se queda y quién se va en el programa bueno algo así es lo que estuvo pasando con todos estos jovencitos hasta ahorita no existe una denuncia como tal con respecto a este señor ya van a empezar a soltar el nombre veo que creo que lo se hace llamar Ernesto no han dado su sus apellidos no han dicho el nombre completo de esta persona me imagino me imagino que como es una persona muy importante muy importante es poderoso tiene mucho dinero eh los medios de comunicación están tratando de que creo de no decir este el nombre de la persona ya ya vi que en el programa de chisme no like el hablaron acerca del tema pero no dicen el nombre completo del de este poderoso empresario que fue despedido de esta empresa no no lo dicen y ya he visto otros dos programas que también hablan acerca del tema pero no dicen el nombre de la persona así que creo que conocen muy bien quién es esta persona y el poder que que tiene esta persona como para tratar de evitar mencionar su nombre lo único que han dicho es que se trata de la mano derecha de la señora Pati Chapoy no sé si Pati Chapoy en el programa vaya a decir hoy no sé qué le deseo lo mejor eh se le quiere mucho no lo sé si se atreve a salir en televisión abierta y agradecerle y todo esto aún sabiendo lo que ya se destapó Pati Chapoy de verdad que sería muy feo por parte de ella no que esté apoyando a una persona que sabe que se dedicó a hacer este tipo de cosas a los jovencitos por mucho mucho tiempo esperemos que Pati Chapoy no se no se le ocurra eh decir algo de este tipo así en televisión abierta no agradeciéndole a este señor probablemente lo haga porque era su mano derecha de Pati Chapoy o sea gracias a este señor Pati Chapoy es que tenía el poder que tiene en en TV Azteca ¿no? Ahora que ya no está este señor no sé a quién le vayan a poner no sé si Pati Chapoy pueda mantener ese ese poderío que tenía en la empresa para la que trabaja ¿tú qué opinas con respecto de este tema? Yo considero y digo que las personas las víctimas de este señor deberían deberían de denunciar al respecto pero bueno ya veremos si llega a pasar y si no pasa pues bueno este señor se irá a su casita se lavará las manos y se podrá dar el lujo de vida que quiera puesto que nadie quiso denunciarlo en fin yo me despido que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo bye gente